Soluciones Modulares Somos una empresa nacional dedicada a la comercialización de maquinaria para industria del aluminio y tableros aglomerados. Además, diseñamos, fabricamos e instalamos muebles para el hogar, closets y cocina, muebles para oficina y tiendas de conveniencia. Contamos con la última tecnología en 3D y profesionales y técnicos que le brindarán asesoría personalizada y permanente para la total satisfacción en el desarrollo e implementación de sus muebles. Nuestros dos locales están completamente equipados con la más alta tecnología y está permanente para brindarle un servicio óptimo y cumplir con los plazos establecidos. Soluciones Modulares